El tiempo para inspeccionar un avión es de varios días. Puede llegar a durar una semana, una inspección detallada por más de 5 personas. Es un dron, lo puede hacer entre un 20 y un 50% más rápido. La aplicación de este tipo de tecnologías, por lo tanto, redunda en disminuir los costes de cualquier aerolínea y hace que sus billetes puedan ser más baratos de una manera directa. El nombre del producto es Dark System, de la tecnología, que se compone de tres pilares fundamentales. El dron, la realidad aumentada y el concepto de assisted work, con gafas inteligentes, de diversos fabricantes que están en el mercado. El dron reconoce todo el avión. Mediante algoritmos matemáticos es capaz de proponer posibles defectos. Es decir, en este punto, coordenada X y Z, he detectado un posible defecto y lo dejo ubicado. Mediante la realidad aumentada, posteriormente, un operario puede ir con una tablet o unas gafas y enfocar hacia ese punto, a cualquier zona del avión, para, mediante algoritmos matemáticos, poder decir los seguros, los inseguros y los no seguros. El tercer elemento, las gafas, assisted work, son gafas que se ponen todos los operarios, ingeniería de producción, departamentos de soporte, para la ayuda y soporte remoto a los trabajos. Con las gafas podemos hacer tres cosas, grabar vídeos en tiempo real sobre reparaciones, hacer fotos, trabajar con las manos libres, el poder seguir órdenes de producción y seguir los trabajos que hay que hacer, de manera que lo vemos en la gafa y vamos diciendo OK y vamos avanzando en los trabajos de manera remota. O un soporte remoto, donde tenemos el avión en un lugar del cliente, mandamos a personal propio y, a distancia, podemos ver el avión con ellos y desde aquí darles un soporte remoto. Es una tecnología muy, muy segura, con una base algorítmica muy potente detrás y que la posibilidad de error es mínima. En las pruebas que hemos realizado, por ejemplo, contrastando qué es capaz de ver un humano con qué es capaz de ver un dron, no hay ningún elemento en todos los vídeos que hemos tomado que el ojo humano haya sido capaz de ver algo y el dron se lo haya saltado. Ha ocurrido lo contrario. Hay ciertas abolladuras que el ojo humano le cuesta ver si le da un reflejo del sol. El dron es capaz de verlo. El tipo de inspecciones cuando un avión llega a una ciudad y se vuelve a ir una hora o dos después son más inspecciones en tierra. Para eso tenemos el denominado proyecto AirCobot, donde en lugar de un dron es un robot que va por el suelo y puede inspeccionar el avión igual que lo inspecciona una persona en tierra. Es decir, desde el punto de vista de abajo arriba. No se suelen inspeccionar superficies altas del avión. Se suele inspeccionar lo que se ve desde tierra. El uso de drones a nivel aeronáutico es un campo que puede ser amplísimo. Estamos empezando, por ejemplo, el dron puede modelizar cualquier zona del avión, incluso desmontada. Pongo una pieza en tierra, el dron la rodea, hace un vuelo, la modeliza en 3D y efectivamente ese modelo 3D puede ser automáticamente lanzado a fabricación o fabricarlo internamente. Actualmente el dron es capaz de inspeccionar la superficie exterior de un avión. Pero en el futuro, igual que ahora hay nanorobots que inspeccionan cualquier tipo de instalación industrial y se están desarrollando, o nanorobots para el interior del cuerpo humano para hacer diagnósticos, se van a desarrollar nanodrones que pueden ser utilizados para el interior de aviones. Dentro de 10, 20 o 30 años veo al sector aeroespacial y al sector de la aviación mucho más conectado con el uso masivo de datos y de información, desde que un avión vaya volando y se puede utilizar la información que está cogiendo ese avión para toma de decisiones. Al final, el concepto hasta ahora inventado es tener unos satélites que nos aportan información, porque pueden dar vueltas a la Tierra. Pero teníamos otros 6.000 elementos volando en todo momento, como son los aviones, que no están utilizados para el uso de información. Aprovechémosla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!